Es mi pasión, una coringa en la calle ya se miró, mi Ford 95 trae 302, mi nombre es Vesco Baile, les mando un saludo ¿Qué ocurre mis amigos? Bienvenidos a otro video aquí con su compa Beto, ahora si ya traigo la cachuchona bien puesta, ¿qué tal? ¿Algo bien no? Ahí está más o menos yo diría Lo primero que les quiero compartir es que ya tengo un Instagram de Beto Trocas para que vayan a seguirlo, aquí se los dejo Ahí se los encargo para que vayan a seguirme, denle like, todo ahí en los comentarios, así como me han apoyado aquí en el YouTube, también allá vayan y apóyenme Yo sé que no me van a dejar abajo, ahí mismo en el Instagram es donde pienso regalar las cachuchas y el epicentro que les había dicho que les quería regalar Solo que yo pienso que me voy a esperar a que suban un poquito los seguidores, así para que se ponga más interesante la cosa Y aquí está la chatona 91, ya le pegó una buena lavada, déjselos muestro Ya le quité mucha mamadita que tenía de más, le quité esta madre, el estribillo La lavé más o menos, de adentro también, de hecho no la aspiré Solamente le pegó una sopleteada con la sopladora que uso para mi trabajo pues Le pegó una sopleteada, no tengo aspiradora aquí en la casa y no he tenido tiempo de ir a donde hay Pero ahí quedó más o menos Ah, déjale nuestro motor también Ahí está el motor, también ya quedó bien clean Algo perro, hijo de Dios Lo que sí se me pasó fue grabarlo antes Para que vieran cómo estaba antes Le pegó una buena lavada, eh Aquí sí estaba feo, mucha basurita y hojas y la chingada Pero ahí quedó más o menos Entonces en este video lo que le quiero hacer a la camioneta, le quiero bajar de atrás Le voy a bajar la suspensión trasera Que quede parejita, algo bien, igual como la foringa verde La foringa verde es la primera que vieron aquí en este canal Yo pienso que va a quedar algo bien Ya no la vamos a hacer muy larga, vámonos derechito al video Fierro Como pueden ver ya le quité las llantas Estoy listo para operar Déjame colocar otro lado mejor Acá tengo el foco, la luz Entonces lo que voy a hacer Como les comentaba, igual que la troca verde Le voy a desarmar esto, le voy a quitar estas tuercas Y le voy a sacar este bloque de aquí Y creo que mide como 2 pulgadas Y tiene que bajar obviamente la suspensión 2 pulgadas Entonces lo que voy a hacer ahorita es quitar estos Quitar el otro lado, sacar el bloque Ya que lo saque Voy a ocupar algún este No sé si como rondanas O a ver que le pongo abajo Para que alcance a apretar la tuerca Hasta abajo Que pase de ahí La rosca puede darla Entonces a desarmar se ha dicho De hecho este jalo ya lo quise hacer el otro día Pero estaba un birlo Bien pegadísimo Y tuve que, se me quebró la tuerca Y le tuve que partir sumar este birlo Se lo voy a tener que cambiar No pasa nada Son cosas que pasan Son fierros viejos Que a veces tiene que hacer Unos este tipo de cosas Ya le quité las 4 tuercas Ahí quedó ahora si Ahora como les comento Ya nomás de sacar esto Una vez le voy a pegar una buena limpiada Saco este Siento otra vez las muelles arriba Y lo armo de nuevo Y va a quedar puro chingazo Ahí quedó Ya le quité el bloque Ya nomás de armarlo otra vez Ahí quedó ahora si Le tuve que poner las tuercas Para que alcanzara a apretar ¿Y traje esas tuercas de más? El chile ¿Cómo? ¿Tran esas tuercas de más? Sí, traje de más Ahí las veo guardar Que al cabo Siempre andamos haciendo proyectos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como quedó la camioneta. Por lo pronto así va a quedar en lo que la levantamos bien. Por lo menos se ha quedado un poquito más parejona. Y aquí atrás está la camioneta de mi primo. En el próximo video la van a ver esa. ¡Gracias! 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 Gracias.